Somos los docentes peor pagados de Latinoamérica y los auxiliares de educación ganan, viven, subsisten con 1.280 nuevos zonas. Y la educación todos sabemos que tiene problemas manifiestos que en toda la historia republicana no han sabido ser abordados de manera integral, como es lo lógico y lo correcto. Tenemos problemas de infraestructura, 111.000 millones de déficit. Tenemos problemas de alimentación, 44% de anemia. Tenemos problemas de conectividad y de acceso, casi medio millón de alumnos que están fuera del sistema. Tenemos problemas de actualización y capacitación del magisterio y tenemos problemas de calidad y de dignificación de los trabajadores. En ese marco se desarrolla la celebración del Día del Maestro y de los 50 años de su tema. El maestro entiende que el Estado tiene que ser siempre responsable con la educación y no puede sustraerse de esa responsabilidad. Y el maestro asume que también tiene su cuota de responsabilidad y en los últimos tiempos esa cuota de responsabilidad ha sido asumida en términos de cualificación, en términos de desarrollo de la asolvencia profesional. Y por tanto consideramos que el Estado debe saber reconocer, valorar y en este día, 6 de julio, desarrollar un nivel de reflexión para mirar la educación con prioridad. Y mirando la educación con prioridad, saber enfrentar cada uno de los factores que intervienen en el proceso educativo. Estos 50 años del SUTED, este Día del Maestro, 6 de julio, nos permite también ratificar nuestro compromiso con la educación, con la necesidad de ser los líderes sociales, conservar la autoridad y la reserva moral que significamos en el país. Y además de contribuir con nuestro desarrollo profesional, nuestra cualificación y solvencia y aportar y contribuir a efectos de solucionar los problemas de la educación. ¡Vivan los maestros del Perú!